¡Hola, hola, hola! ¡Buenas! ¿Cómo están gente de YouTube? Hoy les traigo el mejor método para farmear XP y 3 métodos para subir XP rapidísimo y por cierto, si ustedes usan otro método escriban abajo en los comentarios así vemos cuál es el mejor método ¡Ahora sí! ¡Comenzamos con el video! El primer método es para los noobs Para las personas que recién están comenzando con este mundo bugabuga solamente tienen que venir a la isla que está debajo de la isla flotante y encontrarán árboles y arbustos dorados celestiales esos árboles porque solamente tienen que usar una hacha de madera ¡Y listo! A farmear XP rapidísimo Rompen el árbol, agarran XP y así todo el rato Es una buena forma para farmear XP rapidísimo si sos muy noob Y además no te van a molestar ya que es una zona que no viene tanta gente A veces sí, pero usualmente no viene porque todos están en las islas flotantes Claro, obviamente como ratas El segundo método es para los inteligentes para las personas que ya tienen un nivel superior y tienen un pico bueno porque es más complicado la verdad Van a ir a la isla de hielo y van a matar a los caracoles gigantes Es una forma de farmear comida, materiales y al mismo tiempo conseguir XP Además pueden romper los Old God que están cerca En mi opinión, los mejores Old God para romper son el del hielo y el que está debajo de la isla flotante ya que te dan más XP pero claro, tengan cuidado que las hormigas podrán matarlos ¡Aaah! El tercer método Es un poco rata este método Pero lo que tendrán que hacer es ir a la isla flotante y romper la cuerda para que nadie pase, obviamente, ¿no? Aunque tengo entendido que hay un bug para digamos, subir a la isla flotante solamente voy a decir que tengan cuidado Así que solamente tienen que romper la cuerda para que nadie pase y así todos los árboles y el Ancentree serán tuyos Aunque claro, este método yo no lo recomiendo porque necesitan un hielo para romper el árbol muy rápido y aunque no tengas eso no te renta para nada El Ancentree lo nerfearon Antes daba más XP y no siento que valga la pena, la verdad Pero, mientras que estás en la isla flotante tranquilamente podrías romper los otros árboles que están cerca y al mismo tiempo farmear blots ¿Por qué no? Bueno, y ahora sí en mi opinión el mejor método para frear más XP es ir por los caracoles destruir los all gods y así hacerlo un ciclo infinito ya que es una buena forma para farmear XP comida y materiales Pero bueno, gente ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es el método que usan? Dejen abajo en los comentarios Y ahora sí nos vemos hasta la próxima Ya saben, dejen un rico like y nos vemos hasta la próxima Dije dos veces hasta la próxima Fuck me Chao, chao ¡Gracias! Gracias por ver el video